La policía hirió con un arma de fuego a una persona en el municipio de Samaná en un incidente ocurrido en el sector Loma de Coplin. Se trata del nombrado Miguel Azor Marte, de 27 años, quien presenta varias heridas de bala en el brazo derecho y en la pierna izquierda. Según el informe policial, Azor Marte se encontraba con un arma blanca discutiendo con dos vecinos y al momento de llegar la policía al lugar, intentó supuestamente agredir al sargento Juan Ramón Matos Félix, quien manipuló su arma de reglamento para evitar ser herido.